Muy buenas tardes. Quiero compartirles el día de hoy un anuncio de un cambio en el gabinete del gobierno del Estado de México. Quiero empezar por agradecerle a quien fuera hasta el día de hoy nuestro secretario general de gobierno, Ernesto Némer Álvarez, quien ha hecho un extraordinario trabajo al frente de esta secretaría. Un hombre al que conozco desde hace muchos años, que nos ha acompañado en distintas responsabilidades, en distintas tareas, con una larga trayectoria de gestión de gobierno, de servidor público, siempre cumpliendo con sus responsabilidades, con las metas y entregando lo mejor de sí mismo para las funciones que han sido encomendadas para él a lo largo de su vida. Hoy le agradecemos porque el Estado de México tiene estabilidad, tiene gobernabilidad, es un Estado que vive un ambiente de trabajo constructivo y en gran medida este trabajo se ha logrado gracias al buen desempeño de la Secretaría General de Gobierno y en especial del secretario de gobierno saliente, Ernesto Némer Álvarez. El día de hoy le agradecemos a nombre del Estado de México su gran compromiso con nuestro Estado, con este gobierno, con esta gestión y le reconocemos su trabajo, su profesionalismo, su entrega y sus resultados. Y he decidido nombrar como secretario general de gobierno a Luis Felipe Puente Espinosa, quien también es un hombre con una larga experiencia, trayectoria, que ha colaborado a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, en distintas responsabilidades, que conoce perfectamente bien el Estado de México las necesidades que tenemos y que estoy seguro que nos dará continuidad al buen trabajo que se venía realizando desde la Secretaría General de Gobierno en esta etapa y que entrará con un gran compromiso para ayudar al Estado de México, para ayudar a las familias mexiquenses y le damos la más cordial bienvenida a esta nueva responsabilidad. Procedo a la toma de protesta. Protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanen y desempeñar leal y patrióticamente con los deberes de su encargo como secretario general de gobierno del Estado de México, si así lo histiere, que el Estado de México y sus familias se lo reconozcan, si no, se lo demanden. Enhorabuena y muchas felicidades. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una